No vamos a Pichos, Pichos Pichos No, 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 no Por aquí Agua, cuesta mirar Cual que la has entrado tuya, no? ¿Me necesitas arma o algo? Yo tengo una pipa y unas rafagas Mejor escapor ahí o ran Pero no te vayas sin arma, loco Te he dejado una táctica abrir Esta trampa es nuestra M4 azul ¿Dónde estáis? Algún quedao se le ha pegando cabezazos o algo Hay gente aquí arriba ¿Vale? ¿Están muertos ustedes? ¿No? ¿Los tuyos ahí o qué, tío? ¿Los habichas? ¿Los habichas? ¿No? ¿La puta madre? ¿No se haces? ¿Los habichas? ¿Los habichas? ¿Los habichas? ¿Dónde está el candado por aquí? Voy a buscarle Ahí viene Sube Una manqueada que acabo de pegar, loco ¿Lo ha matado? Sí, sí, me ha pegado una manqueada buena buena Sube más gente, creo No sé si es arriba o sube más gente Ah, no, eres tú Vamos a movernos, el edificio Sí Eh, me dispara por atrás Oh Lleva un tiro, chaval Lleva un tiro Está ahí, eh Está destruyendo a Erly Está fuera, eh, Erly Lo ha hecho un fuerte Revientale, revientale aquí Le revientas estas dos, están arriba del todo Solta Aleluya Estoy impresionando ya Parece que se está estampado Que buena Mire la caída Contra, penal No me he dejado ponerla ¿Puedo salvarla tú? Ya, si no hagas revivir, poco duraremos Ahora vamos a autocorrer a por este, que yo creo que si nos da tiempo Si, si, si me da tiempo No te muevas mucho, si te mueves mucho, corredad una puerta Está aquí, está aquí early Si, ay, ay, esta caída mucho AyAN Oh Se ha caído mucho Ah No, 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 no No tengo nada materiales Yo tampoco, estoy chico Con una de que te vas a arriesgar hasta Walk gun No, escribe Estás corriendo, no? En el fuerte Hay gente en el fuerte Hostia tío, voy a reventarlo Creo que sí ¿Dónde estáis? Me viene gente a mí, eh Wow, mira Wow, me ha tirado Mira A la venga, hombre ¿Dónde disparo eso? Ok, ok Ok, ok